Amigos, ahora sí, un pollo moldo, chingones, Barbie Diminuta, Kevin, suerte que no grabamos esto. No, no sé, a ver. Yuyus, el abogado. Que lo bajan a Yuyus. Sí, saluda a Artigas, que ya sabemos que tenemos problemas allá. Artigas. A ver, el hechicero. ¿No gustes? El hechicero, no pudiera pescar. Anchoas. Sí, anchoas, anchoas. ¿Cuánto? Y anchoas está barata, ciento y pico. ¿Tekilo? Sí, ¿qué querés? Que te dé una tonelada. Pero te estoy diciendo el kilo, digo, si es que algo está barato mucho. Es kilo, pescado entero, pescado entero. Es un pescado que tiene grasita. Es rico, sabroso. ¿Tiene espina? Todo tiene espina. ¿Vos qué querés? Pescado sin espina, conseguiste una anguila. Pero maestro, pero maestro. Se levantaron bravo. Un congrio peludo. No te dejas pasar ni una vez, cabrón. El hechicero, vamos maestro. La verdura me dice, no tomo café gratis porque no soy comunista. No entiendo qué crees que... Y yo tampoco. ¿Qué tiene que ver el chancho con bicicleta? Pero eso son cosas de verdulero. ¿Qué tiene que ver el chancho con bicicleta? ¿Echicero? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Tenés un agujero ahí? Y ahora le digo, ¿tienes espina? Y dice, comprate una anguila si no hay que tener espina. Y digo, no, paramos. Esto no puedo preguntar nada. Y si no querés espina. Si querés pescado sin espina no hay mucho. Tienen que ponerla, loco. Algo tienen que hacer. ¿Para qué querés poner? Nosotros queremos... Me dejan crufi. ¿Crufi? No, me dejan helado. Crufi. Lo dejan crufi. Bueno, mirá. Este otro manda y manda así como mierda al río. ¿Qué hace ese caballo ahí? ¿Se come eso? Se come, se come. ¿Se introduce eso o no? Qué raro no está el lomo. Lo traditaron a Cuba. Más o menos, sí, lo tienen que traditar. Lo quieren llevar porque es un experimento genético, pero no han podido. Se niega el lomo. Hechicero, no estás bien, ¿eh? No. ¡Oh, qué lance! Son unos desalmados. ¡Qué lance! ¿Vos defendió? Por lo menos defendió. Sí, sí. No, 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 no. Mugre, chica. Mugre, chica. Acá más chica. Acá se te va a meter hasta... Hasta... Va a entrar, sí. Hasta los huesos va a entrar. Cuidadito. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Un jaquecito. Ay. Una torruca. La calidad fue, ¿no? No. No te olvides de los matados. No te olvides de los matados. Le dijeron la sutil de afuera. Oye, ¿y eso qué amenaza? Nada. Nada. No amenaza nada. No amenaza nada. Vamos, Julio. ¿Amenaza amenazar? Si iba a jugar el torre H7 iba a jugar. Por eso sí que los tobillos lo mandaban. Ahí, ahí, ahí. ¿Y la obvia? ¿Y eso? ¿Y la obvia? ¿Cómo la obvia? ¿Qué obvia ni nada? ¿Levantarse? ¿Cuál es la obvia? Uy, che, no, maestro. Eso no. Ay, mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. ¿Qué pasó? La silla vacía, señor. Inmediatamente, Julio. Ganando bien. ¿Qué? Directamente para...